hola buenos días a todos gracias por estar por estar aquí con nosotros bueno no les dije buenas mañanas porque en dios y si les dije esto buenas tardes gracias por estar aquí a mí que algunos de ustedes tenían las cámaras prendida y andan en el pil que padre gracias por sintonizarse desde su cocina la finca desde alba desde que les agradecemos mucho por estar aquí con nosotros hoy víctor nos va a hablar sobre recursos y asistencia financiera para pequeños agricultores como muchos de ustedes que están aquí hoy víctor otra vez como les dije es una fuente de información y de recursos este este hombre es una powerhouse como decimos en inglés y tiene muchos muchos recursos que compartir con nosotros hoy y ya sé que todos han escuchado esta es la pequeña a la conferencia de pequeñas granjas de california yo soy beatriz y le voy a pasar el micrófono a víctor muy buenas tardes agricultores en el estado de california y para todos que están sontinizando a través de los eeuu un gran placer estar aquí unidos con ustedes que tomaron el tiempo para acudir a los programas del departamento de agricultura de los eeuu o usda por sus siglas en inglés para comenzar les quiero darle un previsto de qué se tratan las agencias muy en general luego vamos a navegar un poco sobre en más detalle sobre el programa específicamente de los programas de préstamos que sé que muchos eso es el mayor interés donde está el dinero víctor verdad entonces vamos a platicar sobre todo eso y luego vamos a dejar bastante tiempo unos 25 minutos para que podemos platicar interactuar y contestar sus preguntas específicamente debido a sus granjas o el sueño de querer crear su propio trabajo su negocio su su empresa agrícola bueno como como les he comentado yo soy víctor hernández soy el coordinador del agricultor principiante para el estado de california en mi trabajo completo o mi tiempo completo yo trabajo para la agencia con servicio de conservación para los recursos naturales a mi trabajo ampliamente es el coordinador de alcance que principalmente me dedico a comunicar alcanzar las comunidades que por cualquiera razón no han escuchado los programas del USTA o de las de nuestras agencias en este en este en este detalle de coordinador del agricultor principiante estoy representando directamente al departamento de agricultura de los eeuu al nivel nacional que quiere decir que cada estado en los aquí en los eeuu tiene un coordinador de alcance o un coordinador de agricultor principiante y bajo el programa en cada director estatal nos nos ha adquirido un especialista entonces tenemos un especialista representando la agencia servicio agrícola o más bien conocida como fsa por sus siglas en inglés farm service agency nos han adquirido un representante especialista de la agencia manejo de riesgo o también conocida por rma por sus siglas en inglés risk management agency y un especialista de la agencia desarrollo rural que es conocida por sus siglas en inglés rd o rural development y también con la agencia de servicio de conservación de recursos naturales un especialista para 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 apoyarle con con todo su trabajo agrícola bueno para empezar a planificar qué es nuestra meta nuestra meta bajo este programa es para ser un apoyo para poder trabajar y asociarnos uno con el otro y poder dejarles saber por ejemplo es escuchar qué es qué qué es lo que quiere desarrollar o ya 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 está trabajando efectivamente en una en su parcela en su granja en su terreno o actualmente es una idea un sueño una inspiración de que quiere entrar al sector agrícola bueno primero para comenzar muchas veces uno piensa bueno yo quiero yo quiero trabajar en el sector agrícola y la primera reacción sería pues tenemos que ir con el USDA pero la cosa que les queremos comunicar es bueno sí pero no verdad si si está preparado sí y qué significa ser preparado bueno que tiene estas cuatro cosas que siguen aún es dueño de su de su parcela si no es dueño de la parcela o del terreno este ya tiene un contrato para poder rentar ese terreno o esa parcela ese sería el primer paso si 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 no tiene el terreno para dónde desarrollar su programa de agricultura bueno entonces si la experiencia ir a la oficina local no no vas no va al resultado el fruto que uno desea verdad porque eso es eso es lo principal la primera pregunta que le van a hacer que ya a ver muéstrenos el contrato de 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 renta para esta parcela pues este terreno o muéstrenos a la la factura de 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 su terreno segundo si 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 no tiene un plan de negocio que vamos a decir si va a acudir a los programas de préstamos esa va a ser la primera pregunta actualmente la aplicación es un plan de negocio entonces es sería buena idea especialmente es aquellos participantes que están allá con alba que es donde adquirir este mural que tengo atrás de mí que los voy a compartir con mucho orgullo esto es mi familia yo también vengo este del sector agrícola pero no de este lado verdad sino que en el fil cosechando donde donde este crecí con mis padres en la costa central en santa maría california y bueno esa es mi inspiración para estar aquí para para apoyarles porque si mis papás yo pienso hubieran sabido de estos programas en ese tiempo quizás pudieran haber tenido ese éxito en realizar el sueño de 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 crecer su negocio agrícola bueno no sucedió así ahora estamos aquí y queremos apoyarles este apoyo entonces bueno ya ya pasamos primer paso o es dueño de su parcela o está rentando la parcela y tiene ese contrato la segunda cosa tiene su plan de negocio no me tienen que contestar verdad pero si si están allá con alba o si están con kt son muy buenas organizaciones para apoyarles en empezar esta parte antes de ir a la oficina local la tercera cosa es ya sabe cómo va a administrar su negocio o sea va a ser usted usted mismo o misma la persona que va a aplicar o va a ser en pareja en unión quizás esposo esposa quizás va a ser una incorporación que van a crear una identidad una organización bueno esto es solamente para que empiecen a pensar cómo es que quieren formalizar su trabajo verdad pero esto se debe de estar ya decidido y fijo antes de que entre a la oficina local verdad y bueno la cuarta cosa sería entonces ya ha identificado dónde va a vender su producto va a ir a una empacadora que luego que tiene compañía de mercadeo va a vender directamente en la marqueta libre va a hacer un contrato directo con un restaurante o con el departamento de educación para vender a las escuelas esas cuatro cosas son las principales que nos dejan saber a nosotros como agentes de estas agencias si usted está preparado para comenzar a trabajar con nosotros verdad si no tiene mínimo mínimo estos cuatro elementos listos entonces la experiencia no va a ser lo que uno espera verdad de que hay programas de que hay asistencia financiera porque todavía faltan que tenga esos cuatro elementos Víctor te quiero preguntar tienes un slideshow que no lo podemos ver por si es que no simplemente les estoy compartiendo libremente porque más que nada quiero les quiero dar un en general de qué se trata el programa y por qué estoy cómo estamos aquí como el coordinador de los agricultores principiantes y luego voy a abrir para que hay que platicar y hay que repasar quizás alguien este que me quiera compartir qué es lo que actualmente está realizando o el sueño que está queriendo realizar y así que todos podemos aprender juntos verdad porque al final al final de cuentas yo no soy la persona que le va a ayudar en la oficina local o sea yo no yo no le voy a hacer el préstamo yo no lo voy a asignar en los programas yo no voy a desarrollarle su plan de conservación eso lo va a hacer el equipo local y todos están muy bien capacitados para hacerlo pero me han puesto aquí en este puesto para estar aquí para apoyarle y darle dirección quizás con una organización que trabaja con administración de empresas para desarrollar su plan de negocio a decidir cómo se va a organizar quizás con una organización que se dedica a los recursos naturales para poder desarrollar su plan de de conservación ya sea con el agua el suelo la energía o con los socios educativos verdad si esos son los recursos que usted requiere bueno este ya repasamos qué serían los los cuatro elementos que usted requiere antes de ir a la oficina local tener el contrato de tierra o ser dueño de su parcela tener un plan de negocio si es que va a adquirir a los préstamos acudir a los préstamos tercero saber cómo es que va a trabajar va a ser individual en conjunto o va a formar una organización y cuarto tener su marqueta donde se va a vender su producto verdad las agencias que estamos aquí para darles nuestro apoyo antes de que vaya a la oficina local es la agencia servicio agrícola Farm Service Agency FSA por sus siglas en inglés es la agencia servicio de conservación de los recursos naturales NRCS por sus siglas en inglés o Natural Resources Conservation Service la agencia Rural Development Desarrollo Rural o RDRD por sus siglas en inglés o la agencia manejo de riesgo bueno vamos a tomar un poco de tiempo y quiero presentarles a Kaylee Grimlin Kaylee trabaja para la agencia servicio agrícola la vamos a felicitar porque acaba de ganar un nuevo puesto con la oficina nacional que es algo que estamos muy orgullosa de ella pero ella antes de antes de que se vaya para allá todavía es oficial de préstamos entonces nos va a dar qué es lo mínimo de elegibilidad para acudir a los programas de préstamo Kaylee adelante gracias gracias Víctor veo unos nombres aquí conocidos entonces bueno como Víctor dijo me llamo Kaylee soy oficiante de préstamos en el condado de Monterrey y bueno para elegibilidad hoy en día requeremos como Víctor dijo que una persona cuenta con el plan de negocio que sea cuál es la proyección su plan de cultivo y estimados de los gastos por el año que viene también requiere una hoja de balance cuáles son los activos que tiene que pertenece a ustedes a su rancho y a lo personal y cuáles son los pasivos que le debe ¿cierto? la deuda del negocio o la deuda del personal todo eso junto es la hoja de balance el plan de mercadeo y cuando digo un plan de mercadeo no digo tiene que ser algo concreto ¿cierto? que lleve un acuerdo de compra con una compañía que sea Coke que sea Dole o Nature Right puede ser que tiene si vas a vender directamente a clientes a través de un CSA o CSA puede ser que sea una lista de personas que comprometen a comprar sus cacas de verduras y frutas y a qué precio y a qué frecuencia o puede ser que has recibido una carta de aprobación para vender en los mercados de agricultores todo todo eso va a ser su plan de mercadeo no es simplemente de decir yo voy a vender a tres supermercados pero no no saben cuáles son y no tienen nada escrito por los supermercados que le van a comprar además de esto acceso al terreno que sea por un contrato de renta o que lo tienen como título que son ya son dueños de su propio terreno donde van a producir y en el lugar de los préstamos ahora mismo le voy a decir que si requiere hoy en día si requiere el número de seguro social hay programas que ofrece la agencia de servicio agrícola que no requiere esto pero hoy en día lamentablemente si requiere el número de seguro social para obtener un préstamo directo con FSA hay podemos hablar después pero si hay maneras de cómo manejar el sistema si se necesita pero sería por ejemplo incorporar y poner alguien que lleve ya tiene el seguro social en encargo de la corporación o la LLC para poder aplicar uno tiene que tener 18 años para poder aplicar y básicamente la agencia de servicio agrícola está aquí para hacer su préstamista su primer préstamista estamos aquí para servir los agricultores que no pueden obtener crédito en un banco comercial un banco agrícola comercial entonces si califican o tienen esos requisitos sugiero que contacten con su convictor o también con su agencia local si ya lleve una relación con ellos para pedir los de los préstamos lo que pasa es una vez que un agricultor tiene préstamos con otro préstamista es muy difícil volver a FSA para sacar los préstamos entonces primero más que nada es hablar con una préstamista de FSA de la agencia de servicio agrícola para ver si califican y si califican seguir adelante con el proceso con ellos como saben somos una agencia del gobierno las tasas de intereses son subsidiados entonces va a ser lo más bajos que van a encontrar y si entiendo que todo los tasas de intereses han aumentado por la inflación pero igual lo nuestro sigue bajo de 5 hace un año era 1% entonces para un agricultor que está recién empezando esta tasa de interés le puede ayudar mucho hoy sé que otros bancos están cobrando 7% he visto otros bancos aquí por Salinas que ya le dan una tasa de interés variable entonces cambia cada cuánto y ahora mismo esos agricultores están pagando más de 10% en su en un préstamo de operativo qué más ya entonces sugiero hablar con nosotros la oficina de la agencia de servicio agrícola primero si ellos no le pueden ayudar está bien y ellos te pueden recomendar y Víctor también o yo también pueden recomendar a quien se acerca para procesar un préstamo pero debe explicar un poco que la agencia de servicio agrícola trabaja con dos programas un lado del préstamo otro lado de programas ustedes yo creo que han he visto muchos de ustedes en la oficina en Salinas aplicando para los programas de asistencia entonces lo de CFAP de la pandemia de coronavirus ahora mismo para que sepan hay dos programas nuevos uno para la pandemia todavía y todos son elegibles para recibir para poder recibir pagos si estaban cultivando en el año 2020 durante la pandemia cierto entonces acércase a la agencia local CFSA para pedir se llama el programa de asistencia de la pandemia o por las siglas en inglés PARP P-A-R-P todos van a ser elegibles no importa si llevo un número de seguro social o no y esto es dinero gratis si estaba cultivando en el año 2020 también tenemos otro programa nuevo que se llama el programa de ayuda de emergencia o por las siglas en inglés ARP y esto es para los que de hecho no sé muy bien porque no trabajo en ese programa pero tiene algo que ver con pérdida de cultivo y pérdida de producción o sea de venta bruta en vez de producción entonces también es dinero gratis y yo sé que muchos de ustedes han llegado a la oficina para aplicar por el programa de el reembolso de los costos de food safety o de la manejo higiénico de los cultivos bueno no se olviden hacerlo porque va a tener una fecha límite por todos los gastos de 2023 la fecha límite va a ser el 31 de enero de 2024 entonces ese es dinero gratis entonces acercándose para preguntar de programas o de préstamos que están dispuestos mejor llegar o sea al aire y hacer una cita para hacer esto y explicar muy bien en su rancho qué hacen dónde están cultivando toda la situación para que la gente le pueden guiar mejor entonces a lo mejor van a decir ok bueno no se puede hacer un préstamo todavía pero van a poder aplicar por estos otros programas para que sepan volviendo a los préstamos tenemos hay un préstamo que se llama un micropréstamo este préstamo es para los agricultores recién empezando se llama se llama micropréstamo porque la mayoría el máximo que se puede prestar es 50 mil dólares pero este puede ser en tres préstamos diferentes solamente 50 mil dólares es el máximo que uno puede llevar pendiente o deudando con la agencia pero el micropréstamo también solamente requiere un año de experiencia o un año cultivando independiente independiente también todos los que han salido de ALBA o que ya están en ALBA pero salieron del curso de PEPA ya son elegibles en cuanto a la experiencia del manejo de negocios agrícolas porque salieron de un curso educativo para pequeños agricultores ese es un requisito entonces en su primer año si necesitan un préstamo de 5 o 10 mil dólares ya son elegibles en el curso que tuvieran con ALBA además si uno no lleva mucha experiencia no han tomado el curso de ALBA pero son veteranos también pueden ser elegibles para el préstamo el micropréstamo y además digamos que ustedes tienen un mentor un asesor que le va a guiar en su primer año por ejemplo un pariente un familiar un amigo que ya está cultivando esa persona le puede escribir una carta diciendo que yo le voy a guiar y asesorar en producción y el mercadeo y quizás le voy a comprar sus productos en su primer año y con esa carta se puede llegar y ser elegibles por el micropréstamo entonces el micropréstamo está ahí para facilitar el ingreso de de participantes en los programas que no llevan mucha experiencia como agricultor independiente y de allí es como el primer paso de préstamos y de allí una vez que repaguen ese micropréstamo se puede ir acumulando otros préstamos más yo creo que es todo no sé esperamos preguntas gracias Kaylee y bueno ya estoy mirando aquí una pregunta de Erika Ortega que dice que ella apenas acaba de obtener sus cinco acres pero no sabe dónde comenzar y bueno para recalcar un poquito de lo que nos estaba diciendo Kaylee lo que sería lo principal ¿verdad? primero lo de elegibilidad los financiamientos específicamente porque son los fondos de uno mismo que paga impuestos para los préstamos tiene que ser ciudadano o o este o residente nacional eso es lo principal para los préstamos paso uno cuando ya tiene su tierra es hacer esa cita con la con la con su agencia local para que para registrar el terreno ya cuando hace el registro la oficina los van a encaminar sobre el programa y qué es lo que debe de hacer para seguir manteniendo la agencia al tanto algo clave que mencionó Kaylee y se lo vamos a dar en muy en general pero con la intención de que nos van a llamar nos van a llamar y de ahí nosotros podemos darle más a fondo más detalle asegúrense de que en cuando registren su terreno y empiecen a tener una producción de que esa producción se va reportando a la agencia ¿por qué? porque entonces se nos viene lluvias extremas altos vientos heladas es cuando hay pérdidas entonces estos programas como residentes como ciudadanos como productores de los Estados Unidos están 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 exclusivos para ustedes para asegurarse que la pérdida no sea una pérdida al 100% ¿verdad? pero esa producción que usted está entregando eso va a establecer el por medio ya sea de de libras toneladas de de su producción actual ¿verdad? entonces ya cuando usted haga la calculación de cuánto fue la pérdida van a decir ok normalmente este este agricultor produce tal libras por acre de cosecha ok esta fue la pérdida ahí va a salir cuánto le van a dar el reembolso por esa pérdida para que no vaya a ser una pérdida completa eso es esos son fondos que no se tienen que regresar ¿verdad? el préstamo sí el préstamo sí esos fondos se tienen que regresar como cualquier préstamo por algo clave que dijo Kaylee es de que bueno la tasa de interés está súper baja ¿por qué? porque es el mismo dinero de los impuestos que uno paga ¿verdad? entonces normalmente el banco comercial nosotros no competimos con el banco comercial pero el banco comercial normalmente está tres puntos arriba de la tasa de el gobierno ¿verdad? entonces si nosotros si el préstamo está al 3% entonces lo más seguro es que va a estar entre el 6% al 9% con un banco comercial ¿verdad? pero todo depende en su situación entonces no se va a saber hasta que usted llene esa aplicación y muestre su plan de negocio para ver qué es lo que puede hacer la agencia para apoyarle muchas veces muchas veces y Kelly no tocó mucho en esto pero es el préstamo para agricultores principiantes para comprar tierras ahí es muy importante que se requieren tres años de producción bajo su nombre entonces un agricultor principiante para ese programa indica que ya tiene mínimo dos años de producción y un año que puede utilizar como quizás fue mayordomo del programa de riego programa de producción experiencia en el ejército militar de las fuerzas armadas o educación puede decir que un bachillerato en administración en conservación algo relacionado a agricultura si no son tres años fijos de producción esa producción se muestra por su forma F que es la forma que uno hace cuando reporta los impuestos como agricultor ¿verdad? entonces si no sabe lo que es una forma F a lo mejor no ha reportado sus impuestos es muy importante que haga sus impuestos ¿verdad? aunque no gane mucho o sea que pero para agarrar un préstamo tiene que poder mostrar a la agencia que tiene la capacidad de regresar el monto del préstamo ¿verdad? entonces es muy importante que mantenga sus datos y haga sus impuestos bueno se nos está yendo el tiempo súper rápido pero voy a compartir aquí la pantalla y quiero mostrarles el sitio donde pueden acudir más información este sitio es el sitio del departamento de agricultura para el agricultor principiante si mira aquí arriba del sitio del enlace está un signo del mundo y dice traslaciones entonces si usted oprime allí va a cambiar la página y ahora le van a salir estas opciones aquí para poder seleccionar los diferentes lenguajes ya sea el lenguaje de usted como si este programa es en español voy a acudir a la información en español entonces ya se va a ir directamente el enlace a toda la información en español y empieza aquí con conservación programas de conservación aquí hay un folleto sobre los programas de conservación va sobre las prácticas de salud de suelo y va a seguir con el programa de IQUEP que es el programa de recursos ambientales para conservación de sus recursos naturales ya sea de suelo conservación del agua ser más eficiente con el uso del agua y más eficiente con la energía sigue para adelante aquí está la información de los préstamos entonces si usted está buscando un préstamo haga clic aquí y lo va a llevar a los detalles de los préstamos ok vamos a seguir hacia abajo o sea que aquí sigue toda la información española aquí ya están todos los programas que mencionó Kaylee del PARP del ERP son los programas de ingreso de asistencia pandémica entonces aquí puede ganar mayor informe sobre esos programas pero quiero llegar al punto de voy a seguir dándole aquí para abajo aquí son de las cuatro agencias entonces aquí en este punto los centros de servicio del USDA entonces yo voy a oprimir aquí entonces ya me trae a esta página aquí entonces dice ah bueno pues ¿cómo encuentro mi oficina mi oficina local? entonces aquí puede detallar qué estado es vamos a ir al estado de California y vamos a decir todos los que están allá en Alba están en el condado de Monterrey entonces vamos a oprimir aquí Monterrey y vamos entonces ya aquí va a ver que la oficina local del Farm Service Agency en Salinas está en el 744 La Guardia Street en Salinas la directora de esa oficina es la señora Vivian Sofa ahí tiene su contacto la agencia de recursos naturales de servicios de conservación de recursos naturales también está ubicada en el mismo edificio en el 744 La Guardia Street en Salinas California y allí el director del distrito de conservación es Ariel de Lara entonces aquí va a encontrar quién es la persona adecuada para ganar mayor informe cuando ya esté listo para ir a esa oficina local ok ahora voy a parar de compartir aquí voy a volver a compartir la pantalla los quiero invitar a que nos acompañen en programas en el futuro aquí con la ayuda de Kaylee hemos desarrollado un programa semanal que se va a lanzar en la tercera semana de marzo entonces empezando el lunes vamos a decir el lunes día 13 y cada lunes después de 9 a 10 vamos a tener este programa que se llama BFR Q&A Mondays es pregunta y respuesta lunes en español este es el programa del agricultor principiante cuando usted mire este folleto le puede oprimir aquí ya está el enlace grabado abre su pantalla y va a ver que lo lleva directamente a la junta ok entonces deje de cierro aquí aquí tiene por si acaso que quiere llamar por teléfono si quiere unirse al programa en inglés también va a seguir de las 10 a las 11 entonces de 9 a 10 va a ser en español preguntas y respuestas y de 10 a 11 va a ser en inglés entonces y son dos canales distintos verdad entonces cuando usted mire estos folletos o estos enlaces asegúrese de que entre al que actualmente con el que quiere participar dando seguimiento aquí tenemos una serie como les comentamos queremos ser asociarnos con ustedes que están empezando a desarrollar sus programas agrícolas su producción y en los últimos dos años nos hemos dedicado a formalizar nuestras relaciones con los socios con ampliamente con las organizaciones al nivel estatal y en muchos casos nacional y empezar a invitar a todas estas organizaciones que nosotros miramos que tienen servicios que están proviendo asistencia al agricultor gratuitamente programas que pensamos que uno ustedes les pueden tomar mayor provecho y por ejemplo entonces aquí empezando el 22 de marzo este programa es cada cuarto miércoles del mes de las 10 a las 11 y media invitamos en marzo a la señora Annie Wu ella es fundadora y directora de un programa que se llama From Farms to Incubators luego en abril Rashid Hislop que es un especialista de mercado del agricultor también es actualmente de la organización de CAF y él nos va a compartir sobre el manual que publicaron de el mercado mercadeo mercado técnica luego nos vamos a invitar al grupo de extensión que aporta apoyo a los agricultores de granjas pequeñas y va a ser un estilo panel donde van a compartir ampliamente los programas en diferentes partes del estado entonces este programa es para darle mayor informe para que usted le tome provecho y sabemos que están ocupados pero entonces nosotros empezamos a reflejar cómo podemos traerle más valor al agricultor principiante bueno pues vamos a hacer la búsqueda de recursos a conectarnos con la gente que tiene programas que provee estos recursos y invitarlos que nos acompañen cada cuarto miércoles del mes y nos compartan qué son sus servicios cómo acudir a sus programas y así usted ya puede empezar a conocer esta red que es a nivel nacional de socios que aportan apoyo al agricultor principiante bueno antes de que se nos acabe el tiempo por qué no empezamos aquí había una pregunta con con Jesús Pineda entonces Jesús preguntó entonces estos micro préstamos no son elegibles para agricultores indocumentados a ver Kaylee quieres contestar esa pregunta por favor si lamentablemente hoy en día no pero yo jamás pensé que iban a abrir programas a gente que no tenían números de seguro social pero ya están haciéndolo entonces yo creo que poco a poco vienen cambios y puede ser en el futuro cercano pueden ser que sí entonces nomás hay que estar pendiente y obvio que vamos a tener noticias y una vez que cambia yo voy a a dar esa información a todos que yo sepan porque bajo esa administración está bien fuerte el tema de igualidad y dando oportunidades a la gente que antes no estaban participando en programas de USDA ese es uno de sus enfoques entonces hay cambios está cambiando la cosa pero no sabemos cuándo sí otra cosa un detalle de que no teman no teman ir a la oficina local les quiero mencionar que nuestras agencias son no son regulatorias hay que decir nosotros no no somos investigadores y no reportamos nada a nadie o sea que todo todo es muy personal y todo se mantiene confidencialmente entonces no teman ir a acudir a los programas y hacer las preguntas incluso por ejemplo con los programas de conservación quizás no puedan adquirir a los programas con asistencia financiera pero pueden adquirir hacer preguntas por ejemplo estoy trabajando con mi sistema de riego el flujo de agua no se está dispersando igualmente en mi campo ¿qué puedo hacer? o sea que podemos seguir dando consejería de técnica sobre las prácticas de conservación simplemente no va a poder calificar para el programa de financiamiento o reembolso en su práctica de conservación aquí Yadira iba a seguir a la próxima pregunta aquí Yadira me dio la pregunta para las compras de tierra ¿cuánto es el mínimo o el máximo que se puede adquirir? bueno con la compra de terreno no hay en cuanto a acres o tamaño del terreno no hay un mínimo ni máximo lo que buscamos como prestamistas buscamos que el terreno es adecuado para el negocio que va a estar ubicado allí entonces es decir por ejemplo si yo soy un ganadero quizás va a ser no va a comprar un terreno de cinco acres ¿cierto? porque va a necesitar muchos más acres para todos sus animales entonces a lo mejor un terreno de cinco acres no es adecuado para un ganadero y no vamos a seguir adelante con ese terreno para ese ganadero pero puede ser que ese mismo terreno funcione para alguien que tiene verduras o fresas o flores o algo abejas lo que buscamos es si están cultivando tienen que regar que hay agua hay acceso a agua también no vamos a tumbar un bosque para poder plantar cosas es difícil encontrar terreno ya vacío que no tiene nada y conseguir un préstamo para la compra de ese terreno si vas a estar cultivando algo en el terreno ¿cierto? tiene que ser apto ya para cultivar en cuanto a dinero que se puede prestar directamente con FSA el máximo va a ser 600 mil para la compra de un terreno cuando el precio está más de 600 mil dólares trabajamos con otros bancos para darles como financiamiento compartido entonces una parte viene de FSA y otra parte viene de otro banco que sea Farmlink que sea Calcostal o una persona en su familia entonces hay maneras pero como dijo Víctor hay que ir hay que ir a la oficina llegar y hablar y tenía una pregunta para Eric ¿en qué condado está? porque yo sé yo sé que el tema de idiomas puede ser como un desafío en acercar unas oficinas pero en California normalmente hay una persona que habla español también hay servicios que el departamento ofrece servicios de traducción que unos pueden por teléfono pueden comunicar a través de una intérprete por teléfono también ustedes pueden llegar con otra persona bilingüe si les sienten más cómodos así y se puede darles servicios así entonces hay maneras y no quiero que esta sea la razón porque no lleguen a la oficina gracias que y erica yo también soy productora también trabajaba con mucho yo creo que de ustedes antes de organizaciones con quienes ustedes están involucrados y lamentablemente les digo que yo nunca me acerqué a la oficina de USDA porque no sabía los programas porque tenía miedo por todo lo que se escucha de afuera cierto y entonces ahora mismo ya estoy trabajando ahí irónicamente pero ya quiero cambiar eso quiero cambiar esto porque le conviene a ustedes a llegar solamente para preguntar y yo creo que Víctor en su posición como coordinador de estatal de agricultores principiantes y su conocimiento de todo fuera de USDA los va a guiar muy bien y esto va a romper paredes de acceso a programas si no se sienten cómodos en la oficina o si temen que nadie ahí hable su idioma por lo menos comunica directamente con Víctor y él le puede ayudar gracias Kaley bueno se nos llegó el final del programa Jesús miré que tenías tu mano Beatriz nos das un minuto más para poder contestar la pregunta de Jesús dale Jesús muchísimas gracias se les agradece enormemente la pregunta es es necesario o qué es la importancia de pedir un recibo de servicio de parte de las agencias de las que acaban de mencionar ustedes Jesús principalmente el recibo de servicio es tu prueba de que actualmente visitaste la oficina entonces por ejemplo entre el 2011 y el 2013 hubo una demanda de derechos civiles que era para las agricultoras mujeres y para los hispanos y tenía uno que poder dar comprobación que actualmente estuvo en esa oficina y que se le negó el servicio verdad entonces ese recibo de servicio le funciona a usted como el cliente el agricultor que está adquiriendo el servicio como prueba de que si actualmente yo fui a esta oficina y se me negó el servicio o fue discriminado de alguna forma y a la vez también la ayuda aporta apoyo a la gente de esa agencia para que puedan ellos comprobar que actualmente están proviendo el servicio al cual uno está solicitando entonces ese es el propósito del recibo de servicio aquí Yadira también estaba preguntando sobre si la afecta al adquirir un préstamo teniendo casa todo depende ¿verdad? Entonces depende si el flujo de ingreso es positivo y también el tipo de préstamo que va a uno solicitar si quizás esa casa si tiene que tiene cuidado puede que la agencia pida la casa como respaldo para ese préstamo todo depende en qué tipo de préstamo sea pero con confianza envíeme un mensaje victor.hernandez arroga usda.gov bueno la intención de hoy sabemos que no íbamos a llegar muy a fondo el tiempo era muy corto pero los invitamos vamos a estar lanzando estos programas que van a ser semanales de preguntas y respuestas a que nos acompañen en español de 9 a 10 los lunes empezando el 13 de marzo y de 10 a 11 en inglés empezando el 13 de marzo y luego cada cuarto miércoles del mes de las 10 a las 11 y media donde estamos invitando a las organizaciones que nos compartan un poco de quiénes son qué recursos le puede tomar provecho y cómo pueden ponerse en contacto con ellos yo soy víctor hernández soy el coordinador del agricultor principiante para el estado de california hoy me acompañó que es bueno ella ahora nos quieres compartir que es tu nuevo oficio estoy cambiando la oficina de difusión de información de la agencia de servicio agrícola entonces en inglés se llama outreach the outreach office the national outreach office entonces en ese lado estoy como apoyando los que hacen la difusión de información entonces yo sé que vamos a seguir estando en contacto a lo mejor voy a estar trabajando más con las organizaciones por ejemplo con outdoor con KTA en ese nuevo papel que tengo pero siempre apoyando a ustedes porque soy de esa comunidad mi esposo es de esa comunidad apoyo a esa comunidad yo creo que por eso me contrataron también gracias Kaylee gracias víctor desafortunadamente ya no tenemos más tiempo hasta les di cinco minutitos más porque sé que teníamos muchas muchas preguntas pero ya nos tenemos que ir para el siguiente taller y Víctor ya les dio toda la información él tiene más secciones donde ustedes pueden venir a charlar con él así que sé que no fue suficiente pero yo sé que él tiene muchos otros recursos a los que ustedes también se pueden sintonizar bueno nos dejo nos vemos en el próximo taller hasta luego gracias Kaylee gracias Víctor gracias disfruten y tomenle aprovecha todos los recursos hasta luego hasta luego